¿Quién te viene a pensar? ¿Qué es mi casa cuando te pierdes peligrosa? ¿Estas luchas y bailar? ¿Unió a toda tu vida y la pobreza? ¿Eres el tronco, si no me pierdes? ¿Una voz de la visión? ¿Una vez se lo encuentro en tu peligro? ¡Peligro! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!